Muy buenos días, estamos aquí en nuestras entrevistas para el canal Nuestra Esencia de personalidades de Santa Rosa de Viterbo. Hoy nos acompaña Luis Carlos Zanabria, uno de los más importantes numismáticos de Boyacá y el más importante en mi concepto de Santa Rosa de Viterbo. Don Luis Carlos, cordial saludo. Muchas gracias Hernán por tu invitación, estamos aquí con el agrado y la satisfacción de estar en tu canal. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento y pues atento a estar aquí contigo. Bueno, pues lo primero que todo, su merced es santa-roseño de nacimiento, ¿no es cierto? Correcto, mi cuna es Santa Rosa de Viterbo, una ciudad adorable, maravillosa. Nací hace 39 años en el Hospital Fructuoso Reyes. Mis padrinos, mis familiares y mis padres también son de acá, de Santa Rosa de Viterbo. Entonces, para mí es una tierra muy querida, aunque pues no vivo en este momento acá en Santa Rosa, pero para mí es una tierra muy querida. Bueno, don Luis Carlos, ¿y cómo inició la colección numismática? ¿Cómo comenzó ese gusto? ¿Cómo comenzó a recopilar los diferentes billetes y monedas no sólo de Colombia, sino del mundo, para hacer una de las colecciones más importantes, como le digo, de Boyacá? Pues, para ser un coleccionista, pues prácticamente tiene que ser una persona amante de la historia. Desde pequeño me ha fascinado la historia de Simón Bolívar, de Casilda Zafra, de todos los personajes que han marcado cualquier ícono, tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, ese atractivo a la historia me ha motivado a tener pues alguna colección, pues no muy importante, pero sí muy bonita, de recuerdo de todos esos momentos que se marcan en la historia y se ven reflejados en nuestros billetes y en nuestras monedas. ¿Cuál fue el primer billete que usted coleccionó? Pues una cosa son los billetes que uno recoge para ahorrar para las onces, para los gusticos, los dulces, como se dice, pero ya cuando llegó, cogió usted este billete y dijo, con este inicio mi colección y así mismo, ¿cuál es su billete, digamos, el de más cariño por lo difícil de conseguir o por algún significado? Uy, esa pregunta bastante complicada, aunque para mí el primer billete que yo tuve fue el billete de mil pesos azul que representa a Simón Bolívar y la batalla del Pantano de Vargas, no sólo por lo que representa, sino porque pues como tú decías, finalmente era el billete con el que yo compraba mis dulces en el colegio, era un billete bastante atractivo artísticamente y lo guardo con mucho cariño, lo guardo con mucho cariño porque de pronto me lo regaló mi padre o mi abuelo y no recuerdo muy bien cuál de ellos fue el que me lo regaló, pero son detalles que enamoran y detalles maravillosos en los que guardamos recuerdos, entonces ese fue el primer billete que yo tuve como colección. No es un billete difícil de conseguir, es un billete bastante accesible y dentro de los que yo guardo con mucho cariño, pues ahorita miramos alguna serie de piezas que son bastante atractivas y son bastante interesantes. ¿Y de pronto así a memoria el billete más antiguo que tiene, billete o moneda? Uy, de moneda sí tengo algunas romanas y tengo pues de Colombia, tengo más o menos con cariño la de la India, que va a salir ahorita para la época del Bicentenario, la de 1821, de Colombia tengo unos billetes de 1886 que los guardo con cariño, reflejan la parte artística que se hacía en esa época para la elaboración de los billetes, aunque los billetes, gran parte de los billetes no eran elaborados en Colombia, sino en Estados Unidos y había una que otra litografía en Bogotá, pero pues eran billetes muy incipientes, las viñetas y las imágenes artísticas que se elaboraban en Estados Unidos eran bastante atractivas, entonces los gobiernos, los gobiernos pedían a Estados Unidos la elaboración, la impresión de esos billetes. Y ya que toca el tema de la moneda insignia, que fue como la primera moneda de la Nueva Granada, que le van a hacer un homenaje ahorita sacando una nueva emisión el próximo año, con un valor nominal creo que es de 10 mil pesos, su merced se acuerda más o menos cómo fue la historia de esa moneda, qué tiene que ver Antonio Nariño con esa moneda, si tiene algo que ver o son rumores. No, claro que sí, el prócer de la independencia, Antonio Nariño Álvarez, que fue una de las personas que marcó la historia en Colombia, fue la persona que diseñó, se imaginó y representó esa moneda en 1813, luego de la independencia, del grito de independencia ocurrido en Bogotá, el 20 de julio de 1810, las provincias quisieron independizarse también en su parte monetaria y Nariño vio la necesidad de acuñar una nueva moneda en la que se viera reflejada la parte cultural e histórica colombiana, en ella representó a una mujer indígena, pues a manera irónica, o a manera, no sé, de pronto, de aquellas cosas risueñas de la vida, bromas de la vida, tratar de cambiar el busto del rey que estaba en ese momento de Fernando VII y poner a la India de 1813. Bueno, sí, interesante y ahí sí como dice don Luis Carlos, para ser un numismático hay que conocer de historia, Santa Rosa también tiene su historia en la numismática colombiana, pues ahí están algunos billetes que emitieron en 1904 y los billetes del periodo del general Rafael Reyes, ¿qué nos puede contar acerca de esos billetes? El general Rafael Reyes Prieto, originario de Santa Rosa de Viterbo, fue uno de los presidentes que emitió billetes con la imagen de él hacia 1904 y unas imágenes muy preciosas de billetes de la banca central. Él, de alguna manera, representó su imagen, no sólo porque los billetes iban a estar de mano en mano, sino porque daba un poder y un carisma especial a todos los líderes que estuvieran representados. Creo que fue de las pocas personas que, estando en vida, puso su propia imagen en los billetes. Es un gran líder de nuestra región y una persona que tenemos en alta estima, sobre todo en Santa Rosa. Sí, claro, y también en 1904, pues acaba de recordar los billetes emitidos con la firma de Carlos Arturo Torres en 1904. Interesante, de verdad, digamos el aporte que Santa Rosa ha tenido en la numismática nacional. Sumarse de pronto ya para las personas que de pronto están empezando o pensando en empezar una colección numismática, ¿qué les aconseja? Y lo otro, ¿qué les aconseja a las personas de por qué tener una colección numismática? Que hay de pronto personas que dicen, bueno, ¿y qué saca uno juntando un mundo de billetes y de monedas que ya no puede uno comprar nada? Sumarse, ¿qué consejo les da a esas personas? No, generalmente todos tenemos un hobby, una distracción, un motivo para coleccionar. Hay personas que son amantes del fútbol, hay otras personas que son amantes del ciclismo y hay otras personas que son amantes a coleccionar, a guardar la historia. A todas aquellas personas que están muy interesadas en adquirir una pieza porque de alguna manera les representa con cariño especial un recuerdo de un amigo que se lo regaló un billete con el que posiblemente compraban chocolates a sus novias, una pieza de moneda que de niño jugaban de pronto con las mollas. Todos esos recuerdos quedan guardados en el corazón y todas esas remembranzas son las que se pueden contar a los nietos. Como lo he dicho, los billetes generalmente cuentan las historias. Sirven de intercambio, lógicamente para comprar bienes y servicios, pero el valor primordial de los billetes es su arte porque nos demuestran tanto la cultura como la historia de una situación política del país, como la parte artística y didáctica. Entonces coleccionar es de una manera agradable, es un momento de esparcimiento y un momento de compartir. Generalmente cuando se hacen visitas a los hogares, a las casas, usted puede sacar su colección, mostrarla y pasar una tarde amena contando de pronto anécdotas y hasta chistes con los billetes. No sé si tenemos la oportunidad, ahorita hacemos la representación de un billete de 5 mil que ha sido ícono, es un billete moderno también, pero la historia que se cuenta en el billete es maravillosa. No sé si ahorita podemos hacerlo. Claro, sí. Pues no es por chiviarlo, pero es el billete de José Asunción Silva. Sí. Ah, no, excelente. Pero entonces antes de eso, y le pido el favor al señor camarógrafo que esté pendiente para de pronto mostrar a la cámara algunas de las piezas que tiene don Luis Carlos, entonces para que por favor el enfoque, si nos puede de pronto hacer ahí un tour por una de las, como les digo, la mejor colección numismática en Santa Rosa de Viterbo y una de las mejores de Colombia. Entonces pues toca también mirar la otra cámara. Ahí, entonces su marse nos va haciendo el… Pues ahí observamos billetes de todo el mundo prácticamente. Bueno, pero vamos a arrancar por esta parte. La banca a nivel nacional se vio representada con la institucionalidad del Banco de la República hacia 1923. La creación de este banco nos formó como ya una política monetaria más estructurada que antes no se tenía. Sin embargo, hacia 1860 el Banco Nacional y la Banca Nacional con sus diferentes presidentes dieron la oportunidad para que cada sociedad, de pronto un banco, de pronto una persona pudiente formara una entidad o un banco. En este momento, por ejemplo, te puedo mostrar dos billetes del Banco de Sogamoso. Sogamoso también fue una parte industrial y ganadera muy importante en nuestra región debido a que Sogamoso era el paso obligatorio de los llanos orientales hacia la costa norte de nuestro país y prácticamente un paso obligatorio también de los llanos hacia Bogotá. Entonces Sogamoso fue un importante eje tanto ganadero como industrial y siempre lo ha sido. Entonces tenemos dos billetes del Banco de Sogamoso, uno con una hermosa viñeta de la diosa Clío, que es la diosa de la historia, y uno con una recua de caballos y de bueyes. Entonces, acá tenemos otro billete del Banco de Sogamoso de cinco pesos. Y pues al lado de mi colección también he querido incluir también a alguna serie de personajes que han sido característicos dentro de la filatelia. Acá está el señor más viejo que ha habido en la historia de Colombia, el señor Pereira. Él murió de más o menos ciento y pucho de años. Ciento cuarenta y seis años. Ciento cuarenta y seis años. Creo que él cuando nació todavía vivía Bolívar y murió a mediados del siglo XX. Pero mire, Banco de Sogamoso, conseguir esos billetes no es fácil. Esos billetes del Banco de Sogamoso son unas reliquias que tiene… Por eso ya me van dando la razón de por qué esta colección es una de las más importantes de Boyacá. Bueno, como les comentaba, a mediados del siglo XIX, la banca estuvo también a manos de entidades privadas. Aquí vemos unos billetes del Banco del Norte que funcionaba en el Socorro, en el Socorro Santander. Vemos la imagen del señor Francisco de Paula Santander y de unos caballos. También del Banco del Norte tenemos un billete con una viñeta de un San Bernardo. Entonces, para que la colección no se fuera a tornar como algo aburrida, le conseguí también unas estampillas de unos San Bernardos, unas estampillas que son romanas. Hay una serie de billetes que también funcionaron en el Banco del Oriente, de los cuales vemos algunas imágenes. Pues realmente son billetes de muchos años, entonces los billetes no se consiguen en… se conseguirían en mejores estados, pero de pronto serían bastante costosos. Tenemos uno de los billetes más apreciados por los numismáticos, que es llamado la pachanga. Debido a que la pachanga es el término que se utiliza para las fiestas, al respaldo del billete podemos encontrar la Fundación de Bogotá. Por eso es que es llamado pachanga, porque todas las fundaciones, todos los eventos en donde impliquen alegría y festejo, son como para pachanguear. También tenemos unas representaciones del Banco Nacional que funcionaba a la par con los bancos privados. Esta banca nacional, el Banco Nacional, era el banco oficial que tenía el gobierno durante la época de 1899. Tengo un billete de cinco pesos, también del Banco Nacional. Cuentan, los que cuentos cuentan y historias saben manejar, que este billete fue el que se le encontró en el bolsillo a José Asunción Silva en el momento de su suicidio. Lo tenían en el bolsillo. Entonces, pues esa es la historia de este billete. Nuevamente tenemos el Banco del Estado. Estos billetes del Banco del Estado funcionó en Popayán. Y pues todos los tamaños de los billetes no son iguales. Estos billetes eran fácilmente cargables en el bolsillo. Son billetes también del Banco Nacional. De centavos. De centavos. De veinte centavos. El Banco del Estado nuevamente, unos billetes de Popayán, con la representación de algunos personajes famosos de la época. Acá tenemos un medio peso. Algunos lo llaman Marianito, otros lo llaman Lleritas. Marianito porque era el presidente de la época, Mariano Espina Pérez. Y Lleras porque el ministro de Hacienda y Crédito Público era Lleras Restrepo en esa época. El que ahora sale en los billetes de cien. Exactamente, en los billetes de cien mil. La historia que hay en los billetes, pues como se dice, refleja parte de la historia de la cultura de cada país. Sí. Hay unos billetes del Banco de Santander, pues son bastante inocuos en sus imágenes. Don Próspero. Próspero Pinzón. Es una imagen de un general boyacense que fue líder de las tropas conservadoras durante las batallas que se presentaron en las luchas liberales y conservadores de la Guerra de los Mil Días. Paradójicamente, era dueño de lo que hoy llamamos Villa Pinzón hasta Ramiriquí. Eran los terrenos asignados a un próspero Pinzón, una persona bastante pudiente durante la época. El general que combatió contra Rafael Uribe en Palo Negro, las batallas de Palo Negro, que se llevaron, que marcaron una parte de la historia de nuestro país. También fue gobernador de Boyacá y a los amigos florestanos que nos estén viendo cuando entren al Palacio Municipal. Ahí hay una plaquita, ahí nombran a Don Próspero para que sepan quién era. Acá tenemos un billete que es ya también denominado Toche. Fue de los primeros billetes que se utilizaron para pagar los secuestros en Colombia. Los secuestros en Colombia no figuran a partir de la violencia marcada por las entidades guerrilleras, sino también antes existieron unos secuestros en Santander y este billete fue representativo por eso. Fue uno de los primeros billetes con los que lamentablemente tuvieron que pagar ese flagel. Y aquí sí ya llegamos a los billetes de Don Carlos Arturo. Sí, tenemos unas representaciones de los billetes de ya una banca más estructurada a nivel Colombia, firmada por nuestro paisano, Carlos Arturo Torres, mientras era ministro del Tesoro, una persona bastante influyente en la economía nacional. Y pues la imagen acá que representamos de Antonio Nariño, recordemos que Antonio Nariño también murió el 13 de diciembre en Villa de Leyva. Su casa todavía se maneja en esa tierra. ¿Y el prócer boyacense? El prócer boyacense también. Antonio Ricaurte. Él también tiene su casa en Villa de Leyva. Tenemos una serie de billetes, también ya de unos billetes, pues de acuerdo a los años están algo viejitos, pero en mejores estados es muy difícil conseguirlos. Representan a 50 pesos y a 100 pesos con las imágenes de los próceres Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. La numismática es un arte muy bonito. Logré contar historias, es manejar el tiempo en la representación de un papel en el que nos cuentan qué ha pasado, qué ha sucedido, qué personaje marcaba los íconos y las historias de la época. Acá tenemos unos billetes o unas señas, no propiamente billetes, sino señas que se manejaban en Bogotá. San Juan Bosco es el fundador de la comunidad salesiana y él, al igual que San Pablo, pensaba que el que no trabaja y que no coma. Entonces, reunía a los niños de escasos recursos, ellos hacían una serie de manualidades, les pagaba con este tipo de billetes que se podían representar después en comida y en vestidos tanto en Bogotá como en Bosconia. Pues los tengo así como, como no son denominaciones tradicionales, como de pesos, sino se llaman camellitos o florines. Acá tenemos ya unos billetes algo más modernos, con la imagen de Antonio Ricarte. De Córdoba y de Caldas. De Córdoba y de Caldas. Disculpenme. Al revés. El sabio Caldas. El sabio Caldas. Un personaje de la historia colombiana, muy inteligente, él recorrió medio país haciendo el análisis de las plantas y los animales. Asesinado por Pablo Morillo en Bogotá. Recuerdo mucho que Pablo Morillo cuando lo asesinó, hubo mucha gente que estaba a favor de Caldas y pidió que se le perdonara su vida. Y Pablo Morillo dijo que España no necesitaba sabios. De los episodios trágicos de nuestra independencia. Este también es un billete muy icónico de Colombia. Dos personajes que estuvieron luchando por la independencia de nuestro país. Finalmente, después de muchos años, terminaron distanciados. Hubo una enemistad entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. De pronto, a manera de broma, la persona que diseñó el billete los quiso poner a los dos. Reconciliación. De una manera de reconciliación histórica. Y el cafetero, que es uno de los íconos de los billetes más bonitos que tiene Colombia. Sí, este billete fue emitido durante la bonanza cafetera que estuvo a finales de los años 70. También tengo pues una... Las estampillas. Las estampillas de... Del café. Este también es un billete muy icónico en Colombia. Se sacó para la representación de los 150 años de la batalla del puente de Boyacá. El puente de Boyacá. Antonio Nariño, Caldas y Camilo Torres. Acá está Baraya. Una estampilla que... Con la cual Antonio Nariño y Baraya pues... Estuvieron distanciados políticamente hablando. Fueron grandes amigos y después tuvieron algunas diferencias. Y pues los tengo representados. Y las... Ahí sale parte de la historia del famosísimo pacto de Santa Rosa de Viterbo. Exactamente, sí. Que será otro capítulo más adelante. De las grandes riquezas culturales indígenas que tenemos en nuestro país han estado impresas en nuestros billetes. Tanto el parque de San Agustín como los tesoros encontrados en la laguna de Guatavita. Los tesoros que se encuentran pues en la actualidad en el Museo del Oro en Bogotá. Parte de la orfebrería que manejaban nuestras tribus indígenas que de por sí eran imágenes muy preciosas. Lugares icónicos a nivel nacional. El Capitolio Nacional y Cartagena de Indies. Que ha tenido mucha historia a nivel nacional. Tenemos la representación de dos billetes que fueron también parte de una historia de un hurto que hubo en Colombia. Unos hurtados en Pasto y los otros hurtados en Cartagena. Al igual que el robo que hubo en... En Valledupar. En Valledupar. Que nos acabó con el famoso billete de la India en Vera. El lugar representativo de nuestra tierra boyacense es Villa de Leiva. Y la casa donde murió el prócer de la independencia Antonio Raniño. Gran parte de la numismática también en una época representó dioses griegos. Acá tenemos a la diosa Gea que es la diosa de la tierra. Este era el billete que estábamos hablando. El billete favorito. El billete favorito. Un billete muy especial que todos conocimos. De mil pesos. Lo guardo con cariño también porque pues representaba los primeros billetes que yo de niño manejé. Y este era el billete que yo le comentaba. Él tiene una historia muy particular. Y la historia de dos amantes. No sé si ya habían la representado. El personaje que se representa en la imagen es José Asunción Silva. Poeta colombiano. Nació en Bogotá. Nació en una familia muy acaudalada, muy pudiente. Recorrió parte de Europa donde hizo sus estudios. Tuvo conocimientos de la literatura, de los grandes clásicos de la literatura mundial. Una persona muy cultivada. Llegó a Colombia pero no sabía manejar el dinero. Lo despilfarró. Y aquí viene la parte pues romántica de la historia. Resulta que la imagen que representa esta mujer acá en este billete es Elvira Silva. Ella era hermana de este personaje. Al ser hermanos no podían tener ninguna relación amorosa aunque Asunción Silva se enamoró de ella. Se enamoró de ella y era un amor incestoso. Entonces era un amor prohibido. Y la parte que se representa acá eran los poemas que él manejaba para ella. Las plumas que representan, estas dos plumas que están representadas a cada lado del billete son las plumas con que él escribe a los poemas. Entonces pues la primera imagen que se representa es la imagen de un corazón. No sé si se puede mirar bien acá el corazón. Y con las plumas de los poemas que escribía José Asunción Silva para su amada hermana por la cual estaba enamorado. En un momento de, en una noche. Y que el corazón fue en donde entró la bala. Sí, sí, exactamente. En una noche de copas. En una noche de copas que él hizo en una hacienda que él tenía en Bogotá. Recordemos que él también era dueño de la hacienda Ato Grande. Donde es la hacienda presidencial en este momento. En una noche de copas, que podemos ver la copa acá en este momento. Él le preguntó a su médico de cabecera que de dónde quedaba el corazón. Que se lo dibujara. Que le dibujara el corazón en donde estaba el amor de su amada. Y él se propinó un disparo en el corazón. Entonces esta es la historia de este icónico billete. Que manejamos de 5 mil pesos de la antigua familia. Es paradójico que en el nuevo billete José Asunción Silva es representado a espaldas. No sé si por acá lo tengo. No, no, no sé. El billete, uno de los pocos billetes que ha tenido a nivel mundial como símbolo de la luna. De el astrónomo científico colombiano Julio Garavito. Y se representó acá en la parte, la parte de abajo se puede observar tanto la superficie lunar como al fondo de la luna. Ahí llegamos. Y pues en este billete, como lo estaba mencionando anteriormente, se encuentra José Asunción Silva de espaldas. Recordemos que durante mucho tiempo la creencia de que una persona se suicidaba era totalmente no aceptada por la sociedad. Entonces está representada en este personaje de espaldas como suicida. Ya tenemos a Caño Cristales. Esta familia de billetes, de la nueva familia de billetes, se ha caracterizado por estudiar la botánica y la biología. Y por tener un conocimiento de la ecología a nivel nacional. Una representación de los lugares más atractivos y que generan como... Conciencia ambiental. Conciencia ambiental. Acá tenemos unos billetes ya más atractivos, conmemorativos del 20 de julio. Una serie de billetes que no son coleccionables como valor histórico, sino más que todo como souvenir. Representa una parte de la vivencia del Bicentenario también, pero del grito de la independencia de 1810. Y acá tenemos un ejemplar del Banco del Centenario. Un banco que funcionó en Sogamoso también. Este banco, pues al contrario, no emitió billetes, sino por el contrario emitió acciones. Con las firmas de las personas con las que se hizo. Ahí hay una serie de billetes que han sacado mis compañeros numismáticos en el Huila. Y pues aquí hay una parte que yo tengo como cariño de la historia colombiana. Jorge Léser Gaitán, un personaje del liberalismo que fue asesinado por este señor, o mandado a asesinar por este señor, Laureano Gómez. En esta homenaje que se le quiso hacer en este cuadro, vemos que él representaba al caudillo del pueblo. Estaba representado, o sea, tenía como ícono a Rafael Uribe Uribe, que también fue asesinado en una esquina de la Plaza de Bolívar en Bogotá a machetazos. En la Plaza de Bolívar. En Bogotá, y pues aquí la ausencia del prócer, del caudillo liberal. Y la imagen mirando hacia la derecha de Laureano Gómez, y la imagen mirando hacia la izquierda de Jorge Léser Gaitán. La numismática también abarca no solo la historia de los billetes, sino también los materiales. Hacia la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió muchísimo la crisis económica, y tuvieron que emitir una serie de billetes bastantes extraños. Tengo una representación de unos billetes en seda, en tela, de algunas imágenes que se llevaron en esa época. Estos son billetes que cuentan también historias. Una historia bastante particular que tiene este billete de acá es que, lógicamente en alemán, dice que este día se va a celebrar el Día de la Cerveza. Entonces, por favor, que... ¿Moder el consumo? Moder el consumo. Estos también son billetes de seda. Acá tengo unos billetes que son en yute y en terciopelo, de Alemania. Son billetes alemanes. Unos billetes en madera. Bastante curiosos porque, pues, generalmente los billetes que conocemos son en papel. Otros billetes que son en cuero. Y estamos a la expectativa de unos billetes que yo estaba esperando por ahí de aluminio. Bastante curioso. Pues, finalmente, esta es una parte de la historia que nos cuenta la numismática. De pasar un rato agradable y espero que, pues, nuestra charla haya sido de gusto. Y que, pues, aquellas personas que estén interesadas en coleccionar los invitamos a que se unan a compartir con nosotros una parte de la historia. No le tengan miedo a aprender, a conocer, a compartir. Y recuerden que la persona que conoce la historia tiene historias por recordar y se pasan momentos agradables. Bueno, y también esta es una parte de la notafilia, como se llama. Pero nos falta la numismática, que es lo de monedas. Que eso también lo miraremos en un próximo capítulo. Exactamente, sí. Si hay disponibilidad de tiempo de nuestro ilustre entrevistado. Claro que sí. Aquí estaremos para compartir algo de la historia. Traemos otras monedas de todos los estilos. Monedas también en materiales. Contamos también historias de monedas para que pasemos un rato agradable. Y si tienes la oportunidad de invitarme, con mucho gusto estaremos acá prestos a contar nuevas historias. Bueno, pues, muchísimas gracias a don Luis Carlos. Ya ustedes se dan cuenta que no estaba exagerando cuando decía que era una de las colecciones más importantes de Boyacá, de pronto de Colombia. Pero lo que sí estoy seguro es que es la más importante de Santa Rosa de Viterbo. Ustedes vieron la calidad de los billetes. Nos falta mirar las monedas, que también ahí tiene unas joyas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Espero que les haya gustado el tema. Espero que de pronto una que otra persona se haya motivado en iniciar su colección numismática. Y pues, don Luis Carlos, para despedirse de la audiencia que nos sigue en nuestro canal, nuestra esencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su maravilloso programa. Sé que esta es una oportunidad para contar nuestras historias. Hernán, lo sigo invitando a que siga con ese mismo ánimo, la misma barraquera. Que esto es muy bacano y que no se vaya a desanimar. Siga trabajando por nuestra región, por Santa Rosa, mostrando la cara bonita de nuestro pueblo, de nuestra región. Santa Rosa tiene muchas historias, anécdotas que contar. Gente encantadora, maravillosa que pueda ser parte de este programa y que sea bienvenido en cualquier parte de sus historias. Y con mucho gusto yo también estaré atento a ser el principal seguidor de sus historias. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y nos esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. 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 Gracias.